Con felicidad, dicha y orgullo se mostraba la feliz ganadora del carro cero kilómetros entregado por Autoservicio La Quinta. Este regalo que para ella representa una respuesta de Dios ya que viene finalizando un problema de salud y el medio de transporte es de gran ayuda para transportarse a sus respectivas citas médicas. Muy feliz, contenta, agradecida con Autoservicio La Quinta porque me regaló ese maravilloso carro, muy agradecida. No tengo palabras para decir, realmente estoy feliz, contenta porque lo estaba necesitando, porque tengo que estar viajando a Bucaramanga cada ocho días y eso para mí era un costo de transporte. Entonces, gracias a Dios por eso. Hoy con gran emotividad agradece al dueño y empresario de Autoservicio La Quinta por cumplir y ser el puente directo a la felicidad de cada concurso que se realiza en este lugar, reconocido y querido por todos los barranqueños. No lo creía porque empezaron a decir de unos billetes falsos que yo había comprado allá con unos billetes falsos y yo dije, no, eso es falso porque yo, no, tres billetes falsos me habían dicho, yo no lo creía, de verdad que no, pensé que era tomadera del pelo y que era pura recocha y sí, yo no lo tomé algo como en serio, pensé que era molestándome nomás. Con tan solo algunos productos que realizó de aproximadamente 40 mil pesos, tiene la oportunidad de participar en el sorteo de un carro en el que solo una persona era la ganadora y esta mujer de Aguachica tuvo la suerte. Que así como yo me lo gané, también se lo pueden ganar ellos y que de verdad que me he dado cuenta que el dueño de esto, don Mario, es una persona muy humana, una persona caritativa, que cada día hay aquí concurso, aquí estoy en Barranca Bermeja y me estoy dando cuenta de que hay premios y premios y premios y eso realmente es gratificante para nosotros que somos los clientes. La supervisora de autoservicio La Quinta manifestó sobre el concurso, las reglas que se establecieron para poder participar, en el que de igual manera invita a las familias del puerto petrolero a participar de cada concurso y promociones que se llevan a cabo allí. Me estuvieron plazo los clientes para depositar su tirilla y participar por este gran premio de autoservicio La Quinta para todos los clientes, para toda la gente de Barranca Bermeja. La invitación para toda nuestra gente linda de Barranca Bermeja es que nos visiten aquí, en autoservicio La Quinta porque solo aquí cumplen todos los premios que, todo el autoservicio cumple todos los premios que dan, ¿vale? Entonces para que sigan comprando, sigan motivados y dejen su platica en autoservicio La Quinta donde rinde mucho más.